¿Qué tal mi gente? ¿Qué pensaríais mientras que vosotros estáis a lo mejor con cáncer, mal y demás? Y vuestro marido, vuestra mujer, está mientras tanto aprovechando para quedar con una tercera persona, en este caso con su amante, ¿no? Eso básicamente es lo que cuenta un medio digital y también una última hora que vamos a ver en el día de hoy, en este vídeo, y es que parece ser que los fanáticos de Meghan Markle y el Príncipe Harry se vuelven locos en el anuncio de un segundo libro, después del Despair, de su memoria, con lo cual, bueno, me parece a mí que va a haber mucha tela que cortar en el vídeo de hoy, así que no lo perdáis, mi gente. ¡Wow! ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi gente? Así que voy a compartir pantalla dándome un segundo, que antes he estado viendo otro vídeo, y vamos a ello. Bueno, según titular, como podéis ver, Guillermo no cambia con la enfermedad de Kane Middleton, citas con amigas en mansiones privadas, vamos a ver exactamente qué es lo que dice, y luego, muy importante también, en la segunda mitad del vídeo, vamos a estar viendo cómo los fanáticos de Meghan Markle y de Harry están como locos por ver un segundo libro que van a sacar, así que imaginaros, ¿no?, lo que eso puede desencadenar. No sabemos si en ese segundo libro van a hablar mal de la familia real británica, evidentemente para ellos vender libros no van a hablar de, sí, me parece genial ir a un evento afroamericano para los niños desfavorecidos, eso no lo va a comprar nadie, ¿no? Es triste, pero es así, en la vida la gente quiere ver polémica y eso no lo tendría, ¿no? Así que, bueno, veremos, veremos qué es lo que sacan, estaremos muy al tanto en este canal y en Infoinfluencer. Bueno, el príncipe Guillermo sigue con sus escarceos amorosos en medio de la enfermedad de su esposa. El ambiente en la familia real británica se torna cada vez más turbio con la revelación de los problemas de salud de Kane Middleton y los rumores que rodean la vida personal del príncipe Guillermo. Mientras Carlos III enfrenta su propia batalla contra el cáncer, la situación no parece ser muy diferente para su nuera, la princesa de Gales, sin embargo, lo que más llama la atención es la aparente indiferencia del príncipe Guillermo ante la enfermedad de su esposa, continuando con su vida cotidiana y sus citas con amigas especiales en mansiones privadas. La frivolidad del heredero al trono británico, a pesar de las dificultades que enfrenta su familia, el príncipe Guillermo parece seguir inmutable en su comportamiento, mientras que Middleton lucha contra el cáncer y trata de mantener la normalidad en su vida. Su esposo, el príncipe Guillermo, continúa llevando una vida paralela, viéndose con sus amantes en secreto. Aunque el matrimonio real ha intentado mantener un frente unido, como hemos visto en el vídeo de Kane Middleton, frente a la enfermedad, los rumores de infidelidad de Guillermo no han dejado de perseguirlo. Desde que se conocieron los problemas de salud de Kane Middleton, dice, En Blau, los rumores sobre la infidelidad del príncipe Guillermo han tomado fuerza en los medios británicos. La desaparición temporal de la princesa de Gales solo sirvió para avivar las llamas de estas especulaciones, con algunos medios incluso insinuando que la relación extramatrimonial del príncipe podría ser la causa de su ausencia. Se dice que el príncipe Guillermo sale regularmente con sus amantes los fines de semana, llevando a cabo sus encuentros en secreto y con el mayor cuidado posible para evitarse captados por los medios. Fijaros, ¿no? Una de las mujeres con las que se vincula es Rose Ambury, que ya hemos hablado de ella anteriormente, esposa del marqués de Sean Mondeley, quien ha sido señalada como la amante oficial del príncipe. Aunque los rumores sobre esta relación surgieron en 2019, parecieron desvanecerse con el tiempo, sin embargo, resurgieron con más fuerza en 2023. Recordad que el año pasado en San Valentín se supone que pasaron el día junto de forma clandestina, ¿no? Un matrimonio en declive. Bueno, la situación se complica aún más con el hecho de que Kate Middleton y el príncipe Guillermo llevan un año sin tener relaciones íntimas. Es verdad que es algo que se está hablando, lo que refleja el deterioro de su matrimonio. A pesar de ser una figura clave en la monarquía británica, Kate ya no parece ser la mujer de la que Guillermo está profundamente enamorado. En lugar de apoyar a su esposa durante su enfermedad, el príncipe Guillermo parece refugiarse en sus amigas especiales y continuar con su vida como si nada hubiera cambiado. En medio de la enfermedad de Kate Middleton, la dinámica de su relación con el príncipe Guillermo parece permanecer inalterada. Mientras ella lucha por su salud, él busca consuelo en los brazos de otras mujeres, mostrando una clara falta de empatía y compromiso hacia su esposa. Mientras tanto, la casa real británica enfrenta una crisis interna que amenaza con solcavar la estabilidad y reputación ante el mundo. Fijaros que está ante uno de los momentos en declive la monarquía británica por este tipo de cuestiones. Pero para colmo de todos los males, si esto es duro, no menos duro es esto que os voy a comentar ahora. Y es que los fanáticos de Meghan Markle y el príncipe Harry se vuelven locos cuando se anuncia un nuevo libro explosivo. ¿Os imagináis de nuevo Harry tomando las riendas de facturar a cambio de hablar mal de su familia? Sería terrible. Evidentemente esto sería un poco como cuando hablamos de José María Almoguera y Carmen Borrego. José María Almoguera sabía perfectamente que al hablar sobre su madre iba a terminar la relación con ella. Evidentemente lo ha puesto una balanza y ha dicho, bueno, prefiero dinero a esto. Lo que no me cuadra es que si se va a separar de Paola, se repartan, por ejemplo, 15.000 euros para cada uno. Que sí, que es algo que él gana a lo mejor en 7, 8, 9 meses trabajando y lo gana en un rato. Pero no me cuadra vender a tu madre a cambio de dinero que sí, que te va a dar durante un tiempo, te va a hacer vivir mejor, pero ya, ¿no? Bueno, en este caso, Lailie Colleen Campbell ha lanzado una nueva edición de su libro Meghan y Harry, The Real Story. Y los fanáticos del duque y la duquesa de Shakespeare se están enloquecidos por su lanzamiento. Los fanáticos de la realeza están llenos de anticipación, mientras el príncipe Harry y Meghan Markle enfrentan el lanzamiento de un nuevo y controvertido libro, por uno de sus críticos más duros. Fijaros, The Mirror se está haciendo eco de un nuevo libro que puede hacer de nuevo pupita a la familia real británica, ¿no? La autora de bestsellers y comentarista real, Lailie Colleen Campbell, ha lanzado una nueva edición de su libro Meghan and Harry, The Real Story, causando un gran revuelo entre los fanáticos. El libro que llegó a las estanterías del Reino Unido el 4 de abril se describe en su prólogo como un análisis de lo que sucede cuando un hombre vulnerable se enamora de una decana ambiciosa. También explora el choque de dos civilizaciones, costumbres y actitudes. Curioso que digan que es como si fuera Meghan Markle un poco reptiliana, cuando realmente podríamos decir básicamente que la mayor reptil sería Cain Middleton. No por nada, sino porque, según se ha contado en un documental, era la madre la que le metió por los ojos al príncipe William, a Cain Middleton, e hizo porque coincidieran juntos, ¿no? Con lo cual no entiendo muy bien por qué se trata tan mal a Meghan Markle con respecto a Cain Middleton, ¿no? Bueno, los fanáticos del duque y la duquesa de Sasse de todo el mundo han expresado su entusiasmo por hacerse con una copia, un usuario de redes sociales, publicó en Twitter, sigo revisando el seguimiento para ver si llegará antes, crucemos los dedos. Mientras tanto, otro compartió, veré si puedo conseguir una copia mañana en una de las tiendas, ahora me levantaré temprano. Otro lector que admira a la socialité Lady C Campbell, me imagino, preguntó, ¿es esto a lo que se refiere Lady Campbell? Otros fanáticos felicitaron la elección de la foto de la pareja en la portada del libro, informa el Express. Bueno, el prólogo del libro dice, ella, por Lady, cataloga en profundidad cómo esta pareja aparentemente, brillantemente favorecida, llegó a perder el rumbo, cómo exhibieron un profundo desprecio por la práctica construida por una institución atesorada durante un milenio, y cómo fueron incapaces de comprender los beneficios potenciales en su destino hasta tal punto que lograron darle la vuelta a su destino. Es verdad que es elogiable, nos podrá gustar más o menos lo que hicieron Harry y Meghan, pero realmente visto desde fuera nosotros que no somos de allí y quizás nos duela menos o no nos duela, básicamente creo que el hecho de... Es básicamente como si la infanta Sofía dijese mañana, o sea, el día que cumpla 18 años, no, no, yo no quiero perder TNC, me voy a vivir a otro lado, y yo no quiero saber nada de la familia real británica, española, ¿no? Sería como, ole, ole por ti, ¿no? Si tú no quieres, no te sientes bien tratada o no te gusta, ¿por qué te tienen que obligar, no? Bueno, Lady Colin Campbell a menudo comenta con dureza sobre la nueva vida que el príncipe Harry y Meghan se forjaron en California, después de dejar la familia real en comentarios mordaces, a menudo descrito como injusto por los partidarios de los Zases, recientemente dijo que Meghan no es capaz de aprender lecciones y no se arrepiente de cómo su vida posterior a la realeza. Ha afirmado que Meghan no está aprendiendo de sus errores y culpa a todos los demás por ello y que ella tiene un estilo de vida multimillonario, sin dinero, rápidamente se encuentran con serios problemas financieros. Se ha sugerido que la exatriz de Switch 7V regresará al Reino Unido el próximo mes junto al príncipe Harry para conmemorar el décimo aniversario de los Juegos Invictus a pesar de la relación fracturada ante la pareja y la familia real. Bueno, eso está por ver todavía. El hecho de que primero vaya a ir porque seguramente se pueda buscar una excusa a sabienda de que él tenía planeado ir por el tema de los Juegos Invictus, de ir a ver al padre, de no ir a ver al hermano y a Kate Middleton porque bueno, fue una cirugía, ya él le mandó un WhatsApp, quedó bien y listo y tal, le deseaba recuperación. Pero claro, es que ahora lo que ha sucedido es que si él se presenta al Reino Unido y no va a ver a Kate y a su hermano, la gente se le va a echar encima. Entonces yo estoy firmemente pensando que quizás pueda buscarse un pretexto de última hora para no acudir a los Juegos Invictus. Es la sensación que me da, ¿eh? Bueno, también se ha informado que Harry espera traer a su familia de cuatro miembros de regreso a Inglaterra para el servicio de la Catedral de San Pablo. Esto podría ser el primer regreso de Meghan al Reino Unido después del funeral de la Reina Saber II en septiembre de 2022 y la primera vez que los niños regresen desde el jubileo de Platino del mismo año. O sea, fijaros, unos hijos que no conocen a su abuelo prácticamente, ni a sus primos, ni a su tío, ¿no? Bueno, los críticos consideran el posible regreso de Meghan al Reino Unido como un paso incómodo según el libro Endgame de Omi de Scooby. Se informó que Meghan nunca se sintió realmente como en casa en el Reino Unido y nunca más quiere volver a poner un pie en Inglaterra. ¿Vale? Bueno, pues esto sería todo. Fijaros, hemos pasado del declive de la monarquía británica por culpa de que William, según medios digitales, sigue quedando con chicas, con Ralph Hanbury, en fin, se habla de infidelidades en general. Mientras tanto, por parte de Harry y Meghan, pensando en hacer un nuevo libro, que entendemos que para que le paguen por un libro en condiciones tiene que vender polémica. Si no vende polémica no lo va a leer nadie, no lo va a comprar nadie. Con lo cual entiendo que volverían a hablar y a enterrar un poco estos problemas, ¿no? Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.